Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren bien, los saluda con el gusto de siempre la licenciada Perla Terán. El día de hoy con una reflexión acerca del comportamiento de las personas y qué es lo que nos define. Bueno, pues muchas veces el comportamiento o su comportamiento nos define. Es decir, muchas veces nos preguntamos por qué las personas se alejan de nosotros, por qué te abandonan, por qué tus relaciones de noviazgo o matrimonio terminan. Simplemente te invito a hacer una reflexión, lo invito a usted a hacer una reflexión. Busque, busque, rebusque, rebusque la respuesta en sí mismo. Es decir, en sus acciones, buenas o malas, pueden estar relacionadas en gran parte con tus problemas. Sus problemas, sí. Es decir, esa apreciación que otros tengan de su persona. Por eso no valen las lamentaciones o buscar culpables a otras personas. O sea, es decir, buscar, ay, es que el sol, es que la luna, es que el mundo conspira contra de mí. No, hay que buscar en nosotros mismos. Es decir, en nuestro interior y en nuestra conciencia. Porque también sabemos que frecuentemente gritamos, nos enojamos, peleamos, reclamamos, somos celosos, posesivos, mentimos, huimos de los posesivos. La gente huye de los posesivos. Y también huimos de esos problemas. Y para evadir, esto es, es para evadir y no tomar la responsabilidad. Minimizamos nuestras acciones y culpamos a los demás, o como lo dije, al universo, o al clima, entre otras cosas. Incluso hasta el destino, no a veces. O al mundo de nuestra desgracia. Hay que mirar en nuestro interior y analizar cómo tratamos a los demás. Y ahí pueden estar esas respuestas que hemos estado esperando. Esas respuestas que buscamos. Ojalá y fuera lo que nosotros mismos queramos, pero no lo que nosotros generamos. Es decir, hay que analizarnos concienzudamente en todos los aspectos y dejar de decir que todos los demás están mal y pensar que la culpa es de todos los demás y no aceptar nuestra responsabilidad. Hasta pronto.